Saludos a Italivi, a Xiomara, que nos escuchan ahí en la calle Zaragoza, y para todos los vecinos de ahí de la calle Zaragoza, saludos especiales. Creo que sí, esa canción fue una petición hace un momento, la vamos a complacer, esa canción. En el sax alto tenemos a Sandro Alberto, y en las congas nos va a acompañar nuestro amigo Edgar. Eso, nuestros amigos de las estrellas, claro que sí, esa canción se llama Jugo, Jugo de Piña y dice... ¡Suscríbete al canal! Jugo de Piña Para la Niña Para la Niña ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Y miren los ricos cubitos de piña! ¡Sacúdenlo, hermano! ¡Sacúdenlo, hermano! ¡Especial Estrella Dorada en esta noche! Recuerden invitarnos para los eventos que tengan próximos. Recuerden que mejor ambiente es solo para la gente inteligente. Por supuesto que sí, seguimos con ustedes en Soleil Radio Sin Barreras. Y pues bueno, agradeciéndole a estos muchachos, a la agrupación de Estrellas Doradas, por darles la oportunidad a estos jóvenes, créanme, que ustedes le ayudan a que su autoestima crezca un poquito más. Porque créanme que a veces las personas con discapacidad son un poco olvidadas. Y qué mejor que ustedes, que les ayuden un poquito, ¿verdad? Y nos vamos a ir también más con las personas que vienen de invitados del asilo de ancianos. Y nos vamos a ir también a la agrupación. Y con misa. Este, calarles aquí un pensamiento que luego lo leemos en cualquier libro o por ahí, pero como que hacemos caso omiso. A ver, les comparto dos pensamientos. Dice así, cuando somos jóvenes solemos olvidar los abusos que cometemos con nuestro cuerpo y mente, pero la vejez se encarga de recordar nuestros子os, Gracias.